En 14 horas de subida y con mil metros de desnivel en sus piernas, Carlos Soria lograba su objetivo, alcanzar la cumbre del Canchenjunga. Con mucho frío pero sin viento y con el sol brillando sobre el mar de nubes, tuvo lugar la llegada de la Expedición BBVA hasta la cima de la tercera montaña más alta del mundo. Son las 9 y 5 y la Expedición BBVA a Carlos Soria hemos llegado todos a la cumbre del Canchenjunga, todos juntos, Carlos a la cabeza, Luis grabando, el doctor y yo mismo junto con Muctu, con Norbu, con Pazán y con Llamo. Estamos todos aquí juntos en la cumbre. Era el momento en el que Cito Carcabilla anunciaba que tanto Carlos Soria como el resto de miembros de la Expedición BBVA habían alcanzado los 8.586 metros del coloso indio nepalí. El alpinista de 75 años se convertía en la persona de más edad en lograrlo y emocionado agradecía a BBVA y sus seguidores todo el apoyo. Estoy encantado de poderles ofrecer por fin una cumbre a nuestros patrocinadores del BBVA y a todos nuestros seguidores en todo el mundo que son muchísimos. El éxito se completó con el regreso al campo base que también supuso un esfuerzo superlativo. Pero la experiencia quedará para siempre grabada en sus retinas. Por fin estamos en casa y nos parece increíble. Estamos en una montaña impresionante, difícil. Cuando llegamos a la cumbre tuvimos miedo por la bajada, pero todo ha salido fantástico y nos hemos dado una paliza increíble. Estamos muy, muy contentos por todo lo que esto representa. Y bueno, ahora estamos muy cansados, pero tenemos mucho tiempo para hablar y contar experiencias que han sido increíbles. Hemos visto el amanecer con mar de nubes y luna, yo creo que el más bonito que se puede ver.